En este video le mostraremos los pasos para registrarse en un curso online en nuestra plataforma de formación continua en español de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Vamos a ingresar a nuestra página web formaciononline.bc.edu o formación online Boston College. Cuando se despliega la página podemos, para recordarla, guardarla haciendo clic allí aquí en favoritos. Una vez dentro de la página vamos a buscar el curso que nosotros queremos inscribirnos. Sobre ese curso hay una leyenda en verde que dice gratuito. Hacemos clic allí y se despliega la opción donde encontramos el lugar para inscribirnos. Hacemos clic, inicia sesión para inscribirte y se despliega este formulario donde vamos a registrar nuestra cuenta y nuestros datos. Donde dice usuario voy a colocar un nombre que el sistema me dirá si lo reconoce o no, porque si por ejemplo me llamo María y hay otra persona que ya colocó como nombre de usuario el nombre María, el sistema dirá que ese nombre no lo puedo usar y que tengo que utilizar otro nombre que no esté registrado. Entonces voy a intentar colocando un nombre y luego el mismo sistema me va a decir si ese nombre es adecuado o no es adecuado para colocarlo como usuario. Coloco el correo electrónico, registro mi nombre, el apellido, en la sesión de crear contraseña puede suceder que aparezcan contraseñas de mi sistema que está guardado en mi buscador. Aquí es necesario crear una contraseña contraseña con mayúsculas, minúsculas, signos y el mismo sistema me dirá si mi contraseña es débil, es media o es alta. Confirmo la contraseña y el último paso es hacer clic en Regístrate. El sistema me puede decir si quiero guardar esta contraseña puedo hacer clic aquí o puedo no hacerlo en este momento. Una vez que me registro aparece en la pantalla en verde que el registro sea realizado con éxito y me apunto en el curso que deseo ingresar. Aparece el nombre del usuario que se ha registrado en la parte superior y se puede ya acceder al curso. Abro la semana 1, se despliega el contenido, abro el primer momento, allí leo atentamente la descripción del curso, reviso las tareas que tiene este curso, veo disponiendo de tiempo el video, si quiero puedo ver el video poniendo subtítulos en español. Una vez finalizada la clase marco completada y esto me habilitará para continuar con la segunda clase. Puedo volver a escuchar, a ver el video, a leer la información y paso al siguiente tema. En el inicio puedo ver cómo voy progresando a medida que voy viendo las video clases y leyendo el material hasta llegar al final de la propuesta formativa. Recuerde que para ingresar al curso es necesario iniciar sesión, de lo contrario, usted observará sobre el curso el cartelito verde que le dice gratuito. Simplemente podrá observar todo el contenido del curso sin tener acceso al material, a las video clases y al material que allí se ofrece. Muchas gracias por su atención. Gracias.